Hoy, Valencia llora. Llora por cada familia que ha perdido su hogar, sus recuerdos, por cada vida que se ha pagado demasiado pronto, arrancada por la furia de la naturaleza. Llora por los miles de desaparecidos, por aquellos que todavía no han sido encontrados y por quienes, en su angustia, siguen buscando sin descanso a sus seres queridos en un paisaje desolado donde solo queda el silencio de la pérdida. El eco del dolor. Y en este dolor, Valencia no está sola. Hoy, toda España llora con ella, abrazando su tragedia como propia. Pero entre el barro y las ruinas, entre los escombros de una ayuda institucional que llega tarde, surge la fuerza de la gente. Porque cuando todo parece estar perdido, es el pueblo quien salva al pueblo. Vecinos que ofrecen sus manos, sus casas, su tiempo. Personas que, con una empatía inmensa, llegan de todos los rincones de Valencia y de toda España para atender una mano amiga, para llevar agua, comida, consuelo. Para construir, aunque sea por un instante, un refugio donde no había esperanza. A esta gente de Valencia, a cada voluntario, a cada vecino, a cada corazón solidario, gracias. Sois el alma de esta tierra. Valencia. Una tierra generosa y noble, donde la solidaridad no entiende de límites ni de distancias. Una tierra que, con su empatía y su alegría, nos enseña a todos lo que significa levantarse y seguir adelante, unidos, incluso en los momentos más dramáticos. Y mientras ellos, los voluntarios y quienes lo están sufriendo directamente, siguen ahí, hombro con hombro, ayudándose unos a otros, pese a la carga que llevan encima, las instituciones y los políticos, que deberían estar a su lado, permanecen cómodos, discutiendo desde lejos, encerrados en sus despachos, ajenos a la realidad. Porque para ellos, parece que el dolor es sólo un tema de debate, y no la urgencia de una tierra que necesita respuestas y acciones ahora. Valencia se levanta, y con ella, cada uno de nosotros, porque en la unión de su gente, todos encontramos un poco de nuestra propia fuerza. Ánimo Valencia, hoy y siempre, estamos contigo. Amón Valencia.